¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Ya tuvimos a la triple ave canto, pero por supuesto tocaba ver a la triple ave legendaria de Galar Repitiendo con la alineación Zapdos, Moltres y Articuno Que a diferencia de las primeras versiones, estos siguen conservando el tipo volador Pero por ejemplo, Zapdos de eléctrico pasa a ser lucha, Moltres de fuego a siniestro y Articuno de hielo a psíquico Al Zapdos lo estamos llevando con la variante de abocajarro pájarosado y el mejor básico que existe para el PvP que sería contraataque Vemos que Cerperior utiliza escudo cubriendo el abocajarro, yo ahora lo mismo con el golpe aéreo, pero no voy a lanzar Me guardo a un pájarosado, procedemos a meter al Moltres, empezar a generar energía Y a este, pues también estamos llevando en vez de pájarosado, Vendetta y contando con el poder pasado Nos responden con la gordita asesina, sin lugar a dudas, si extrañamos el pájarosado, ya ni modo No puedo llegar al segundo poder pasado, el oponente todavía tiene Pokémon y medio escudo arriba Solo que tranquilización, Calmantes Montes, por favor, recuerden Tanto un abocajarro como un pájarosado del Zapdos Galar puede doler una barbaridad Además de todo, la gordita no tiene viento hielo, se fue directo a la carantoña Yo por el poder pasado, a ver si me potencio en una de esas, siempre no La gordita que cubre, ya no quiero recibir daño de los Encanto Siguiente poder pasado, segunda oportunidad de bustearnos Nos quedamos con todas las ganas Es un Tail of Flame con el básico de giro, fuego Ya Ay, Juachito, era tu otra izquierda Aquellos que estuvieron en el directo, en el stream, donde logramos el set que estamos reaccionando Que estamos narrando, entenderán que chuchas pasó ahí Ni modo, gente, perdimos ¿Quién sabe si un pájaro osado le hacía one shot al Tail of Flame? A ver si alguien me lo deja saber en la sección de los comentarios Ya sea para sentirme peor o pues no tan manco Vamos con el siguiente match Toyx que cubrió, ya ni siquiera alcancé a ver que le aventé Ni me acuerdo A bocajarro, pájaro osado El punto es que Toyx me cedió el escudo Yo respondo con lo mismo para cubrir su poder pasado Y hablando del rey de Roma, lanzamos el nuestro Toyx que de nueva cuenta, cubre Y quiero ver si puedo llegar al pajarraco Y lo hemos logrado, lo hemos conseguido Es daño neutro, pero como pega, como duele Me voy a guardar al Articuno Entrar con el Moltres de Galar Va a salir Charizard Que así como entra, se va Simplemente quiso pasar a saludar Dijo hola y adiós Poder cazar, bueno, cazado Cazado, ya estoy cazando aquí al Charizard Entra, ah, regresa con el Flygon Cubrimos por miedo a la roca afilada Termina siendo Garrita, Dragón Y es una carrera Sería cosa de aguantar aquí Las arenas cachondas What? Arenas cachondas No me acordaba que me había lanzado arenas ardientes Ok, está bien Yo aprovecho la vendetta Igual diría que una Garrita, Dragón No nos hacía gran vaina Vamos con la tercera partida Swampert contra Zapdos Al ser volado Resistimos doble el disparo lodo Con cualquiera de las tres Aves legendarias de Galar Un Hidrocañón medio Nos va a doler Pero no podemos aguantar Ahí nos dejó como a cuarto Quinto Sexto de vida No sé, muy bien Le ganamos la prioridad Empatándola contra su Hidrocañón Me voy por el abocajarro Al Swampert que no lo cubre Nos bajamos la defensa Entra con Charizard Y el básico de Giro Fuego Que la temporada pasada Si yo recuerdo bien Le subieron el daño Creo que antes pegaba 9 Ahora pasa a pegar 10 Sin embargo sigue siendo Mejor alternativa Ataque ala Y ya en el peor de los casos Drago aliento Que de Iguanas ranas Le dedicamos su video A Charizard Giro Fuego Pues ha quedado Un poquito en el olvido Me voy por el poder pasado Charizard que nos da el escudo Tú que eras Juanchito de vida Juanchito de mi corazón Dejar morir a Moltres Que ya hizo lo que tenía Que hacer Anillazo Que nos tragamos con todo Y las patatas fritas Entramos con Articuno Ese psicocorte No hace tanto Pero vean Vean nomás Por favor Alguien póngale Mostacho A tremendo señor Cambiazo Aplausos para el Juancho Me termino por fallear A Charizard Que por alguna extraña razón Por algún extraño motivo Nunca cambió Le queda un Clotsayer Sería tan sencillo Como lanzar dos Pajarraco Porque el Clotsayer Es un Pokémon Sumamente tanque Que puede aguantar Casi casi Cualquier movimiento Ya dos No No Mucho menos Del Pajar Rosado Que pega 130 Teniendo Está peor tantito Siguiente combate Zabdos Contra el Mantain Pésimo lead Al ser luchas Hacemos el cambio seguro De sacrificio Como lo quieran ver A Moltres de Galar De mientras El Mantain Se anda quedando Se conserva No cubre Nuestro movimiento Carga al Rayo Hielo Sin dudarla Demasiado Nosotros Utilizamos Escudo En efecto Fue Rayo Hielo Vemos que al oponente No le gusta Baitear del todo Volvemos a contar Empatando la prioridad Contra el segundo Rayo Hielo Poder pasado A ver si por fin Se acuerda De los escudos Si Ya nos dio el primero Yo ya estaré dando El último Porque quiero preservar A Moltres Por algo no andaba Cambiando Solo que entra Con el chango Nos permite llegar A la vendetta A ver cuánta vida Le podemos Le podemos quitar Y De haber sido Pájaro Sado Otra historia Ni modo Aprovechamos Y a generar energía El Vigoroth Que no lanzó Golpecuerpo Desperdició Pues todo lo que había Farmeado Con la avalancha El problema Aún conserva El escudo En Zapdos No me puedo quedar Únicamente Alcancé a hacer Dos, tres Básicos de contraataque Cambiar al Articuno O el poder pasado Que Manta Pues cubre Y se va por el Rayo Hielo Veamos si Articuno Es capaz de tanquearlo Híjole Complicado Difícil Solo que Zapdos Dice Quítate con permiso Articuno Que ahí te voy Se termina Farmeando al Manta Y vean nomás Vean nomás Con que sale El rival Un Scrafty Qué rico One shoteo Vamos con el último combate Del video El señor Toppo Contra Zapdos Muy pero muy Buen lead El contraataque No El topillo No vivirá para contarlo Llega la avalancha Medio me la pensé Termina siendo Taladradora No sé Qué truchas Por su mano En el set Que les traigo Así salió gente Fue el único Que sacamos positivo Porque es complicado Jugar con las tres aves Ya sean de Canto Sean de Galar No sucede Siempre Ganar Pues mínimo Tres partidas Que en realidad A estas alturas Tal vez Y solo tal vez Ya hubiéramos tenido El 4 a 0 Es que ese pájaro Osado contra Tail of Flame No sé No sé Si lo bajaba Salió el Diablo Es un Lantern Nos va por Nos va Por el rayo Ahí no No cubrí Yo Pues sobreviví Muy a las justitas Rayando Descargo Mi energía Es un Tail of Flame No pude llegar Al segundo Cargado Tiene dos escudos Cuidadito Somos pacientes Esperando que avance La ventanita Del reloj Voy a entrar con Articuno Todo mundo sabe Lo que va a pasar Lo que va a suceder Tail of Flame Se va a bustear Con las nitrocarga Me va a cubrir Mi movimiento Porque no tiene sentido Es su último Poké Independientemente Si supiera Que Articuno Te aprende Un cargado de roca Yo siendo él También O sea Al ser el último Poké Intenté un cambiazo Con prioridad No le apreté a tiempo Le quito el escudo Si Tail of Flame Nos farmea No salí con el Con el poder pasado Y me voy a Comer un pájaro osado Un pájaro osado Hostiado Que ironía No Que bonita ironía En la primera partida Ocupábamos Lanzar el poder pasado A un Tail of Flame Para ver si Sacábamos la victoria Y en la última Nos terminan ganando Precisamente Con un Tail of Flame Conectarnos El pájaro osado Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima Más